Dicen que la distancia se olvidó Pero yo no consigo ese abrazo Porque yo seguí haciendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Tuviste crecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Alientaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Porque tu barca tiene que partir A cruzar los llores de locura Cuida que yo no fuera en tu vivir Cuando la luz del sol se está apagando Y te sientas cansado de pagar Piensa que yo por el día estaré esperando Hasta que tu destina regresa Dependentes de mi vida ¡Cgenial!